La entidad veracruzana ya tiene candidatos a recibir el nombramiento de Barrio Mágico que otorgará la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal antes de que concluya el año. En la lista aparecen Jalitic y el dique de Jalapa, la huaca del puerto de Veracruz, así como otros de Mizantla, Papantla y Tuxpan. Sí, en cuanto la Secretaría de Turismo Federal hace el pronunciamiento de que se abre esta alternativa de nombrar un barrio mágico por estado, se sumaron el barrio del dique, el barrio de Jalitic, el barrio de la huaca, un barrio de Mizantla, Papantla y Tuxpan para participar. Estamos revisando ya a detalle quién será el designado, el más emblemático y conocido este año. El secretario de Turismo de Veracruz, Iván Martínez Solvera, recordó que para recibir el nombramiento los barrios deben cumplir con ciertas características. Pero este tiene que ser un barrio icónico de la ciudad, un barrio reconocido a nivel estatal, un barrio que ya cuente, a diferencia del pueblo mágico, con algo tradicional, además de esto con conectividad, con infraestructura, con comunicación, con difusión. Sí debe ser icónico para la ciudad, reconocido, pero ya con características de ciudad. Finalmente, en cuanto a la Expo Turismo Veracruz 2022, que se desarrolló del 15 al 17 de noviembre, dio a conocer que el balance fue positivo. Informó que la ocupación hotelera en la zona conurbada llegó al 56%. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. Gracias.